Con el objetivo de motivar al aprendizaje y crear mayores oportunidades de empleo, la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA, filial Comando de Fuerzas Especiales, clapsuró los cursos de reparación y mantenimiento de aire acondicionado y de electricista de cuarta categoría. Aportar herramientas de trabajo para que esta gente sea productiva, tanto para la unidad como su vida personal. Estas clases fueron impartidas en las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales, en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR y empresas adjudicadas, con una duración de 200 horas teóricas y prácticas, dirigidas a un total de 48 participantes de dicho comando y de la Primera y Segunda Brigada Aérea. Nosotros apoyamos a las personas que son capacitadas a seguir un proceso de validación, mediante sus atestos, su currículum, lo presentamos a TELISAFOR y ellos podrían ser no alumnos, de alumnos pasar a profesores. Durante esta capacitación técnica, los alumnos adquirieron los conocimientos a través de ejercicios teórico prácticos sobre mediciones de voltaje, corriente y potencia, conexiones de circuitos, fundamentos básicos para principiantes, efectuar diagnósticos de problemas de refrigeración y aire acondicionado, así como el intercambio de experiencias de aprendizaje con el objetivo de enriquecer los conocimientos. Es una facilidad que nos dieron porque lo vinieron a dar hasta aquí a las instalaciones del comando, cosa que nosotros no tenemos las facilidades para salir afuera a lo que es tener los conocimientos sobre este curso, entonces esta es una gran facilidad la que nos dieron y gracias a Dios completamos el curso con mucho éxito. Bueno, yo me siento muy agradecido con la institución por haberme dado la oportunidad de poder obtener un conocimiento más y que me va a servir de bastante provecho en mis actividades diarias y poder superar un peldaño más en mi vida. Esto nos sirve a nosotros tanto para la institución como para trabajar afuera, para obtener unos ingresos extra y agradecemos al programa que tiene en SAFOR con la Fuerza Armada por habernos dado la oportunidad de poder recibir esta capacitación. Este tipo de cursos se desarrollan constantemente como parte del esfuerzo para instruir al personal de alta, brindándole las herramientas básicas y los conocimientos para que en un futuro puedan iniciar su propio negocio, mejorando su calidad de vida y la de su grupo familiar. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.